Me estoy acomodando para hacer unas gestiones, ustedes saben que nosotros vivimos de gestiones y gestiones Pero antes quiero recomendarles este libro caballero, miren, se llama Ansiosos por Nada de Max Lucado Y la verdad que a mí me ha ayudado demasiado, dicen menos preocupación, más paz Y la verdad que eso es lo que necesitamos en esta vida, menos preocupación y más paz De verdad, si alguno de ustedes está pasando por ansiedad, por depresión, lee este libro que de verdad que está buenísimo Como no se van a arrepentir y los va a ayudar cantidad, seguimos ¿Para dónde te vas? De viajecito, esto voy a ir a se va para La Habana, no mentira, me voy para la capital, para Santiago de Chile en mi vida Llévame Si te portas bien, ¿qué haces de noche? Dormir y callar Eso te llevo Pues comienza una semana más de estos cubanos viviendo en Chile Después del año Estoy aquí viendo cómo pongo las chancletas, que no ensucien Y mira, Alessandra, tu chancleta, ya esto hay que cambiar Bueno, pronto, estas son las mismas que trajimos en Cuba Mira, estoy innovando, pongo mi barquito dentro del catamarán tuyo, del barcote tuyo El 45, número 45 E hice los rollitos, los rollitos de viaje Aquí están, saben, yo en las maletas, ay Dios mío, si saco uno, bueno, esto está hecho rollito Si saco uno, todo sé Todos sabemos aquí y el que es nuevo que se entere que cuando Nauri acomoda una maleta de viaje Hace las ropas rollitos para ocupar menos espacio Y si eres nuevo y te acabas de enterar de que Nauri hace eso es porque eres nuevo por acá y no te has suscrito Apenas el video ha comenzado ya te estoy pidiendo que te suscribas Métale, métale suscripción ahí que estamos en movimiento Esta semana empezó en la calle 6.50 Y ya estamos en el bus Pero pasó algo muy curioso 6.50 y todavía estamos en la terminal de Valparaíso en el rodoviario Teníamos que haber salido a las 6.30 ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué minutos de atraso? ¿Por qué? Qué raro Bueno, al ver que ya eran como las 6.29 Y no había ninguna guagua que dijera Ningún bus que dijera Hasta Santiago de Turbus Fui a preguntar Pese a que Lisander Como que no quería que yo fuera a preguntar Porque dice Lisander que yo ando nerviosa Preguntando Siempre han salido puntuales Entonces yo dijeron Pero yo voy a preguntar porque yo soy cubana Y a mí estas cosas no me pasan Entonces fui y pregunté a la taquilla La mujer me dijo que el bus que le correspondía salir a nuestra hora Que chocó los espejos o algo así de camino Entonces no iba a salir Que íbamos a salir en nuestros mismos asientos Media hora después a las 7 Y aquí estamos Nos embarcaron en otra micro Pero bueno, lo importante es que el viaje continúe Échenle otro vistazo primero a la terminal Esta es la terminal de Valparaíso 7 de la noche Y había ando fajándose hace un ratico Lunes Ahí están abrichándole el chisme Sigue riando o cae No sé cómo es que le dicen acá Dándose combos En Cuba diríamos cayendo esa piña Nos vemos en Santiago Llegamos Se acabaron los 5 pesos Ay, mi amigo El cinturón Venido con el cinturón puesto por tu vida Ya, no se queda nada No, todo perfecto Mira, a Elisandra esperando Pasa acá la maleta Ya Listo Llegamos y miren cómo está la terminal Miren el movimiento que hay Y todos los servicios ahí Son las 9 de la noche Y se me cae la maleta Y vamos a entrar rapidito al baño Y de ahí para el metro Y lo voy sujetando yo con el pedo Y ya estamos en el metro de Iba a decir en el metro de Valparaíso En el metro de Santiago Estamos aprovechando rápido Que está la puerta cerrada para grabar ¿Para dónde vamos? A la Juancas House Juancas House Mira, graba esto Porque vienen por un solo día Y mira, traen ropa como para un mes Mira cómo está de gorda Dice Juancas que traíamos menos ropa de Cuba Que ahora cuando vamos a Valparaíso Aquí a Santiago Pero es que lo que pasa Es que la ropa de Cuba Es un rollito Porque es ropa de verano Y aquí en Santiago Valparaíso Es ropa con chiporro No es que estamos gordos Es la ropa Exactamente Pero de verdad que el metro No deja de impresionarnos Porque llegamos a la estación Y era como que El aire nos despernaba así para atrás Y después El sonido del metro Eso no deja de Atemorizarme a impresionar Estamos justo en el último vagón Porque en este horario Ya un poco que ha disminuido La afluencia Pero otras veces En otros viajes Nos ha tocado el metro Así Y Juancas siempre Tiene que irnos a recoger Todavía no crecemos Vamos a seguir turisteando Nada, ustedes saben a qué vinimos Ya lo saben, se lo dijimos Yo creo que no Bueno, turisteando Chicos, tenías que grabarles esto acá Porque definitivamente Merece la pena grabarlo Estamos por Ñuñoa De noche en Santiago Caminando en una acera random Y realmente no parecía peligroso No parece peligroso hasta el momento Y dije Tengo que grabarlo Sí o sí Y además También hicimos un stop Porque vamos a entrar aquí Al Under Pizza De Ñuñoa Más de las 9 de la noche Y tenemos algo de hambre Y como aquí De alguna forma Lo difícil es tener el dinero Ya después que tienes el dinero Todo existe Todo fluye ¿Qué pedimos? Es un mundo difícil Tener el dinero Claro Eso es lo difícil Hay que trabajar así fuertemente Pero si no Las oportunidades son infinitas Encargamos dos pizzas familiares Una full suprema de carne Y otra todas las carnes A $8,990 pesos cada una En total $17,980 las dos pizzas Yo voy a pedir una sola pizza Pero nadie me diga Ay, yo se voy a comer yo ¿Y ustedes qué van a comer? Entonces te voy a pedir dos Porque ella se va a comer Toda una sola La mía La de todas las carnes Hasta de soya No Basta, basta de soya Basta de soya Vamos a ver Cuánto demora A ver, a ver, a ver A ver Que ya Justo 11 minutos después Wow Y está calentita Y tiene un olor sas Wow Bueno, esta tiene que ser La Supreme La Supreme Y está grande Mira con respecto a mi mano Mira, dos cuartas de mano mía Wow A ver la otra A ver la otra Que se enfría Que se nos enfría Cierra ahí, por favor Ahora vamos a la segunda Mira Ay, cómo se ve eso Qué rico se ve eso Bueno Vamos que para luego es tarde Así que vámonos Yo me la llevo Me la llevo toda No quieres saltarla Deja ver si se te resbala Y se cae Toma la maleta Se nos quedaba la maleta Por la bobería Bueno chicos Buenos días Llegó el martes Y amanecimos Como pueden ver En un túnel En Santiago Nada En el parqueo De la casa De nuestras amistades Porque hoy es el trámite Hoy es la tienda Voy a renovar mi pasaporte chileno No, mentira Cubano Sabes que nos hace falta Para todo Para cualquier trámite El pasaporte cubano Debemos tenerlo Entonces ahí voy a renovarlo Y bueno Decirme suerte Porque dicen que Como que es una locurita Que hay fila Aunque yo tengo mi cita Para las 11.50 Es las 9.30 Voy saliendo ahora Porque como que Nos respetan las horas Entonces vamos Como que es la vaina Y miren como estamos Andamos con abrigos prestados Dicen que andamos Como cenicienta Con todo prestado Dicen que en Santiago Va a caer agua Y hay como 7 grados Una cosa de esas Y bueno Estamos protegiendo Por si acaso Así que vamos Vamos para La embajada cubana Ya estamos aquí Eso que se ve al fondo Es la embajada De Cuba Acá en Chile Y Nauris entró Me quedé acá afuera Esperando Y hace un frío Y hay 7 grados Acá en Santiago Miren el clima Como está Está todo súper gris Miren ese paisaje Y allá al fondo Se ve El costanera Entonces Aquí estoy Me alejé un poquito Porque ustedes saben Que las cámaras de seguridad La embajada cubana Uno no puede estar confiado Ni tranquilo Con esas cuestiones Y también hay un pequeño Grupo de cubanos Por allá Que son como 5 o 6 Que la realidad Realidad Uno no confía Ni en este cubano Confiamos Ustedes saben el motivo Y entonces bueno Me alejé para acá Para poderles contar Cómo va la cosa Nahori ya lleva sus 30 minutos De adentro Yo me estoy helando aquí Pero Vamos a seguir esperando Ya Nahori Salió Como la podemos ver aquí Junto con nosotros Hicieron todo el trámite Mi amor ¿Cómo fue? ¿Fue rápido? Súper rápido Yo creo que con unos En unos 20 minutos Estuvo todo La verdad Todo súper rápido Claro Yo lo llevé todo en orden Porque la persona Que estaba delante de mí Se demoró un poquito más Porque era una señora mayor Entonces fue sin No sé Sin su hijo Sin nadie Y como que se le Se le dificultaba todo Entonces por eso Pero fue rápido Habían como 6 cubanos Y yo no conversé Con ninguno Ni nadie Yo me mantuve alejado Porque a mí realmente Esas tallas Ya las conozco Ahí las conversaciones Siempre son Quién lleva más tiempo En Chile Y quién sabe más De todos estos trámites Y como nosotros Llevamos un año Un año y poquito Siempre es como que Todavía te falta Carretera Todavía te falta Aprender mucho Yo llevo 8 o 7 Y te especulas con los años Y dices Yo sí debo reconocer Que me dio cierta nostalgia Porque adentro Estuve como con dos señoras Mayores cubanas Y sí me dio ¿Sabes? Esa cercanía cubana La sentí Pues estamos en Providencia Miren por acá Vamos ahora a llamar un Uber Porque realmente nos sale Bastante económico No estamos tan lejos Entonces no queremos Tampoco seguir molestando A nuestras amistades Que como quiera que sea Es gasto también De combustible Es gasto de tiempo Y entonces ellos Nos han ayudado Muchísimo Son un 7 Como le dirían Acá en Chile Vamos a cruzar aquí ¿Está en verde? ¿Qué está en verde? Corre Ver un semáforo en verde Nos desacata Y acá en Santiago Sí son como que más Como que el tráfico Es más movido Y nosotros corriendo Ellos dirán Esa gente es un de pueblo Vamos a esperar el Uber aquí Qué frío No me siento los dedos A las manos No Ya, ya 7 grados Y cuidado Mira Vamos a esperar el Uber aquí En esta área Aquí junto con el grupo Petrinovic ¿Qué es? Saludis ¿Qué sé yo? Ah, un grupo de salud Petrinovic Salud ocupacional El grupo Petrinovic Va a ser nuestra sede Para esperar el Uber Este gorrito me lo prestaron Que seguro me dejó este gorrito La amiga mía me lo prestó Y Parezco Tabarish Y llegamos a dónde, Nauri Que no me aprendo el nombre Huechuraba Yo decía Hueachuraba Huechuraba O ciudad empresarial Nos estaban contando Que vamos A entrar A algo que promete Ser muy divertido Y muy curioso también Vamos a un mini golf Golf y Chile Y yo estoy la verdad Que como que Con la expectativa Súper al 100 Mira los baños por ahí Gracias por mostrarme Lugar importante Ahora tenemos que ver A la recepción Ah, mire ya Aquí está la recepción Mira Aquí se hacen karting Carreras de karting también Guau Y del lado allá Habían Canchas de pádel Lista de precios Recorrido 18 hoyos A 10 mil por persona Socio del app 8 Adulto Acompañante 5 ¿Cómo se me ven los dientes? ¿Se me veo amarillo? Mira, ahora ¿Los dientes? Vamos el primer tiro Lissander Uh Ah, le diste mi pelotica Mira mi amor Tú y yo siempre juntos Ahí las dos peloticas No me libro No me libro Pues sí Aquí vinimos A divertirnos A jugar golfi Golfi Chile No, voy yo Voy yo Miren Era hasta mi momento De gloria A ver mi amor Confío en ti A ver A ver Ahora mi amor Ahora tú puedes Tú puedes Vamos Eso ¿Viste? Naury lo hizo en tres toques Yo lo hice como en cinco En cinco golpes Los profesionales somos así Mi amor Y te recibe en el hoyo 1 King Kong Y hay de todo Para atraer a los más chicos Una jirafa Una cebra Una cebra El león En el hoyo 5 Encontramos un tótem A panda kung fu Lo encontramos en el hoyo 4 En el hoyo 13 Tenemos a mister hipopótamo En el hoyo 15 Tenemos al cocodrilo Y esta espiral Súper complicada ¿Verdad? El hoyo 16 Custodiado por el tigre Hoyo 17 Por esta terrible anaconda Y toda la pista Tiene un total De 18 huecos Cada hueco Con una dificultad De hecho Miren Ahora mismo No me percaté Con esta oscuridad Y acabo de tropezar Con esa loma Que hay aquí Aquí estoy Sobre otra loma Eso De más está De contarles Que en Cuba No existe esto Sencillamente No existe Y me parece Algo bastante original De verdad que sí Vamos a ver a Nauri En esta espiral Eso Eso Pero impresionante Es así Parece que uno Trae un bombillito En las manos Me encanta Adoré demasiado Esto No, no sé No es mi talento Y llegamos A comer algo Caballeros Son como las 10 De la noche 9 y 41 Y Santiago Duerme tarde 5 grados afuera Llegamos a Santa 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 hamburguesa Más buena que Está jugando La Copa Libertadores Por allá del Colo Colo Y nos pedimos Esta cerveza Caballeros Miren esto Tiene una carabela A la jarra Super cool Y como se llama Mi amor Deletrealo tú Edelstof Porter A 3.900 pesos Así que vamos a ver Que tan buena está Es negra Que rico Se ve deliciosa Yo estoy aquí Babiando Y yo no soy muy De tomar Saludcito Dicen que es Algo malteada Pero café Fuerte 5 grados Amarguita Se le siente El café bastante Está rica Está sabrosita Es como tomar Café en cerveza Yo vi Fuera un cliente Que estaba Tomando cerveza negra Y dije Mira Cerveza negra Eso hay que probarlo Se le fueron los ojos Alisandra Caballero Casi le tumba La cerveza Al hombre Amarga Predomina el amargo Eso sí Pero te va quedando El café Muchas gracias Juguito de mango Juguito de maracuyá Una delicia Y por acá Juanca se pidió Una summer con limón Y estamos a la espera De unas Santas hamburguesas Chicos Y miren Lo que llegó aquí Mira En esta hamburguesa Se llama La milagrosa Y yo pedí Una milagrosa Doble Acá Juanca Se pidió Una milanesa Milanesa Con salsa Con queso azul Perdón Fundido Y tosida Se ve rico Y por acá Una pecadora Pero sin pan Una pecadora Sin pan La mía es una pecadora Simple Y el hombre viene Y dice La pecadora Y yo y de dónde Pero mira 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 Qué morboso Mira Qué cosa Tiene huevo Tiene bacon Tiene La hamburguesa Por supuesto La carne Esto de acá abajo Es tomate Lechuga Está demasiado buena Y el mío Es doble De carne Papi Y yo se ve bueno Como siempre Ya Nauri Me lo está goloceando Ya Claro que sí Mira La mía Costó Pecadora simple 9.490 pesos Y la de Lissander La milagrosa Doble 10.990 Buena Y ya miren La cerveza Por dónde la llevo Tengo algo Para decir Está amarga Es súper amarga Y Oh Acaba de meter Gol el Colo Colo Y por allá afuera Tú sabes Están celebrándolo Así que los seguidores Del Colo Colo Y le decía Que es súper amarga Es como tomar café Sin azúcar Con un toque Un ligero toque De cerveza Es súper amarga No creo que me tomaría Más de dos jarras Fíjate Si en Chile Las posibilidades Son infinitas Que yo pedí Mi pan O sea Mi hamburguesa Con pan Y Lala la pidió Sin pan Por cuestiones De alimentación Y eso Y se la dieron Sin pan En mi vida O sea Que se puede Si en Cuba Uno dice algo así Te dicen como que ¿Qué te está diciendo? Exacto Que tú pides Algo que está en la carta Y están abiertos A hacerle variantes Para ti Como cliente Mira Juanca le echó Limón a su cerveza ¿Le puedo echar limón? Sí Venga Ay esto es un huevo frito Mira Un huevo frito Sí mira Ay ya ya Yo la verdad No sé delegar mucho Los huevos Con las cosas Pero bueno Vamos a ver Vamos a darle el bocado Mira Bueno No esperaba menos Ahora me toca a mí Probar esta salvajada Me parece que la tuya Me va a gustar más Esta salvajada ¿Recuerdan lo que les dije? Que la hamburguesa Era La hamburguesa De McDonald's Son símbolo De libertad ¿No es verdad? Bueno pues Esto es símbolo De glotonería Símbolo de gordura Eso De gordura ¿Cómo estás? A ver la mordida Ay Ay cómo se ve eso Por tu vida Pura carne Está rico Está rico Esto es llena Niño Pero te vas a comer El papel también Mira ahí nos estamos Calentando con esta estufa A gas Qué rico El calorcito que da Es sabroso Mira el local Qué bonito Miércoles Nos despertaron hoy Con el olor a arepa Sí Esto se ve bueno Demasiado bueno Mira como esta cosita Crujientica Así La arepa es deliciosa Con mantequilla No me he peinado ni nada Y el café con leche Está aquí en la batidora Esperando ya Ser servido La ganadora Abriéndome la arepa Porque yo siempre Las desarmo Cuando Yo soy una experta Mi amor Lo que la abrí Como un pan Debí dejarle un pedazo Creo que Pero bueno Familia Todavía estamos en Santiago Decidimos ir para la terminal Después del mediodía Después del almuerzo Y miren Qué riquera Y esto Qué cosa es A ver Cuéntanos Eso es un risotto De salmón Risotto de salmón Con un salmoncito encima Uh Risotto de salmón Te prometes Por eso decidimos Irnos luego Del almuerzo Qué rico Y el arroz Qué rico Me encanta el risotto Sabroso ¿Y el pescado Qué es lo que era? Salmón Cosa fina Guau Es otra cosa Uno en Cuba No está acostumbrado A comerse el arroz Así Melosito Como el risotto Y Que por aquí Queda un líder cerca Y a la cocinera A la chef Les faltaba Crema De leche Y vino Blanco Y bueno Así al tiro Diez minutos después Ya tenía el vino blanco Y la crema de leche Aquí dispuesta Así de fácil Oye está riquísimo Y ya vamos saliendo De Santiago Cinco y veinte de la tarde Directo a Valparaíso Se acabaron los días De pasaporte Y vacaciones En la capital La pasamos bien Con nuestras amistades Hicimos algunas cosillas El trámite De la embajada Fue relativamente Fácil Todavía estoy Que no me lo creo Que haya sido Tama fácil De verdad Gracias a Dios Pero bueno Contentos también Porque vamos para el cancito Comenzializando Yo soy muy nostálgica Si Si ustedes la ven Cuando íbamos de la casa Para la terminal De Valparaíso Se despidió como cinco veces De la mamá Vio el mar Y dijo Adiós mar Nos vemos pronto Nos vemos Valpito Nos vemos Valpito Y dijo Mi amor Son dos días Ir y vuelta Es que Es que de verdad Yo siento Valpo Mi casa Valpo La quinta región En realidad Y a lo mejor Es que He tenido que decir En los últimos tiempos Tantas veces Adiós A los lugares En los que he estado Que Es como que Quiero tener un Claro Un lugar donde Ay ya Quiero Tirar el Al ancla Por fin Si Pero Lissander Como que le entró No sé Creepy Porque dice No, no Y tú te estás despidiendo Que nos va a pasar Ay Ustedes no han visto Las películas Cuando viene El tipo El momento romántico Y se despiden Así Y si hicimos Hasta luego Algo sospechoso Y después Se lo matan Al seguro Dice Ya se lo mataron O que esas despedidas Entonces Claro Andaba yo Acojonado No te vas a librar Tan fácil De eso Que tranquilo Yerba mala Nunca muere Y volvimos a comprar Los pasajes Acalante En estos asientos Que Vamos mirando Siempre el paisaje Miren a Santiago De Chile Con 5 grados Creo que lo que hay Allá hay un circo Que lleva rato Casi todo el invierno Todas las veces Que hemos venido En invierno Está ahí Todavía no Dejamos de vacilar Los edificios Los altos que son Si Yo cada vez Que vengo A Santiago Yo miro Por las ventanas Como niño Chiquito Miren Los trompitos Está precioso Circo Los trompitos El circo Con los edificios Al lado Está precioso Está lindo McDonald's Con hambre A 100 metros Y llegó el sábado Chiquillos Les cuento Que El miércoles Y el jueves No salimos De la casa Solo nos dedicamos A Nauri A lavar Yo A adelantar El trabajo De edición Estuvimos en casita No hubo Grandes Cosas Que mostrar Pero hoy Sábado Amanecimos En la caliente Comprando Champú Aceite Estamos haciendo El mercado Del mes Completo De una forma Violenta Porque Hay unos cuantos Kilos Ahí Todavía faltan Cosas Por comprar En este mercado Y tenemos Que comprar También La carne Pasar por la carnicería Pasar por la feria Pasar por fruna Y aquí estoy Conversando con ustedes Porque estoy Un poquito aburrido Porque mi trabajo Es acompañar a la señorita Esta para donde quiera Que se mueva Este carrito Tiene que caerle atrás Y ya vi los jabones ¡Ay, hay looks! A mi abuelita Le encantaban los jabones looks Eso era como en Cuba Mi amor Una especulación El tener un jabón looks Era de la shopping Como lo decimos O le decíamos en Cuba Las tiendas en dólares Que eran como que Súper inaccesibles Así que De cuico Son 580 Yo casi siempre compro Uno de cada uno Me pongo Team Marine De dos pingües Cucara, máscara, títeres Fue, el inglés Tiro la espada Y mató a 40 Chicos, seguimos aquí En Probimarket Y este supermercado Siempre me ha impresionado Una cosa De que vinimos para acá A Chile Y quería compartirlo Con ustedes Para que vean Que es una cosa Cultural, ¿no? Que se crece Y se normaliza La violencia Acá Todos estos supermercados Tienen Muchas, mucha seguridad Muchos guardias De seguridad Y los guardias Andan equipados Con Con pecheras Metálicas Con la cara tapada Bastones Bien armados, ¿no? Y sin embargo Como cliente Tú no te sientes Nada, nada Amenazado Ni nada acosado A diferencia de Cuba Para que vean Cómo funciona la cultura Por eso es que Les comparto esto Los seguratas De las tiendas En Cuba No tienen tanto armamento Ni tienen tanta La cara tapada Ni nada Pero sin embargo Te violentan más Violan más tus derechos Porque te persiguen Por toda la tienda Por la mirada Cuando vas a salir Te abren el bolso Te revisan Cada uno de los productos Estoy hablando Después que pasaste Por caja Antes de salir En la puerta En la puerta Para salir del mercado Te revisan el ticket Contra el producto Y son hasta mal educados ¿Sabes? Y no puedes entrar Con nada O sea Tú traes una carterita Una mujer Trae una carterita No, no tienes que guardar Y entrar con las manos Libres Las manos vacías Mochila Por supuesto que tampoco Entonces Es increíble Como acá El guardia Se tapa la cara Ya te digo Parece que Parece que son secuestradores Pero Tú les preguntas Cualquier cosa Si son súper amables Te dejan entrar Con cualquier tipo de bolso Te marcan Por ejemplo En el caso mío Yo traía el agua Rellena de la casa Y como aquí Venden también la misma Para que no se confunda Me ponen una marca Para que sepan Que esta Ya yo la traía Cuando entré al supermercado Y nada Les quería compartir eso Porque Tristemente Acá Se ha normalizado El robo El vandalismo Entran personas Al supermercado Se echan cosas En los bolsillos Y Le llaman mechero Acá le llaman mechero Y te las venden afuera Y tienen todo un mercado Negro De productos Que hay En el supermercado Te lo venden más barato Y realmente Te ayuda A la economía Claro Mientras más barato Más te rinde el dinero Pero 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 Al mismo tiempo Al mismo tiempo Contribuyen Contribuimos A que el cáncer Del vandalismo Se expanda Y Ya que Los cabros chicos Los jóvenes Prefieran ser mecheros A estudiar O O a trabajar De una manera Honrada ¿Verdad? Es como un trabajo fácil En fin Nada Solo quería compartirles Es ese pequeño detalle Que uno observa Y compara Con todo lo que uno Ha vivido Con la cultura Que uno trae Y aquí vemos a Nabor Y sigue cargando Sigue cargando Mi amor Es que había comprado Mal Había comprado Dos acondicionadores En vez de comprar Un acondicionador Y un shampoo Bueno Increíble Como lograste Meterlo todo En los bolsos Elisander Pesan Unos cuantos kilos Y todavía Y todavía falta La carne Las verduras Mantequilla Queso Detergente De la calle Chicos Si ya estamos En el carnicero Aquí Es nuestra Carnicería Favorita Por sus precios Buenos productos Y sobre todo Por el cariño Que nos dan Miren Esto es un quesito Que nos dieron a probar Acá para convencerte De comprar un producto Siempre Te pican un pedazo Y te dan a probar Ya Nabor Se comió su pedazo Porque realmente Te convencen Del buen trato Y además Que la calidad Es muy buena Yo estoy sentado aquí Más que nada Protegiendo Todos estos bolsos Los amarro Una asa con otra Por si acaso Entra algún bandolero Por esas puertas Se enreda Y no puede llevárselas Por allá Están Nabor Haciendo las compras Vean Todo eso Lleno de carne Y de fiambrería Así que A esperar Buen provecho Ahora mismo Estuve comprando Aquí En el carnicero Fuimos a Uruguay A comprar verduras Y cosas Fuimos a fruna También Mira como está Esto lleno De paquetes Hemos monopolizado Esto aquí Es una locura Todo esto De nosotros La caja Y a su vez Estoy publicando El video Nabor's blog Me siento así Como que Porque en medio De todo También tenemos Que publicar Eso nos pasa Cada vez que salimos Pero bueno Todo por ti Mi amor Por la y por eso Que no se te olvide Y llegamos a casa Miren a Nabor Y parece Una monedita Por favor Ay caballo Es que estoy organizando El set Porque ahora voy a hacer La despedida De cuánto me costó Todo esto Pero me doy cuenta Que voy a enseñar Que voy a enseñar La alfombra Y que está Llena de papelitos De cosas Porque la ve ayer Y como que la ve Un papel sanitario Dentro de un bolsillo No sé Y todo se ha vuelto Una locura En fin Esto Vamos a probar Lo que nos dijeron Que es riquísimo Que es más rico El blanco Que el rojo A la plancha Sobre todo Esto acá adentro Está lleno de cosas De fruna Para picar Caballero Esto es una divinidad Esto es demasiado bueno Estos sorbetos Me encantan Los amo Y por acá Las cositas de Uruguay Ya tú sabes Nuestro plátano macho Nuestro boniato Uy Esta cebolla En ají y cebolla No hicimos una buena compra La verdad No Compramos apurado Y mira Esta cebolla Estaba media cachicambiada Aquí tenemos unos pimientos Por supuesto El platanito En fruta de anauri Y todo esto Hay que acomodarlo ahora Y todo esto De Cosas de aseo En fin Así ha sido esta semana Ha sido un corre-corre Empezamos de camino a Santiago Y terminamos Regresando de Uruguay De Uruguay Va al paraíso Si te ha gustado el video Dale like Compártelo con las amistades Habla de nosotros Para difundir nuestro contenido Y gracias por llegar A este minuto del video Quiere decir Que eres de los fieles Un besote Un abrazo Según corresponda Nos vemos En otro video En la semana De estos cubanos Después del año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!